Música Coge la cintura y no perderás la postura No la perderás nada duro Yo formas de amor, formas de amor, formas de amor No falta, quiero más formas de amor Mueve, nena, mueve toda la cadera Y que la gente vea como todo lo menea Mueve, nena, mueve toda la cadera Y que la gente vea como todo lo menea Música Música This week's number one Number one Everyone will stand alone I hear you call my name And it feels like Música 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.